Un senador de la provincia de Buenos Aires, vamos a la legislatura y estamos en comunicación con Alejandro Undan Pichetta, senador bonaerense por el bloque peronista. Alejandro, ¿cómo estás? Juan Alfaro te saluda. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. Bueno... Te escucho alegre. Yo alegre porque él juega boca, pero bueno, más allá de eso... Oiga, yo tengo problemas más, chico. Yo soy hincha de morón, así que imagínate. Ah, bien, bueno, bueno, bien. De morón, del gallito de morón. Del gallito de morón, sí señor. ¿Y solo del gallito de morón o algún otro club también? No, no, para mí el gallito de morón es de primera, los hinchas de los clubes barrios tenemos esa sensación. No, pero porque viste, hay algunos... Sí, hay de los dos. Llegó uno de los hinchas de Sarmiento de Junín, que además es hincha de otro club, digamos, un poco más grande, más relevante. No, yo sufro los sábados nada más, ahí está mi problema. Claro, sí, 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 los partidos de ahí son bravísimos en el fútbol. Bueno, hasta esta noche. Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, senador, cuénteme, bueno, ¿cómo ve el PJ, el peronismo tan convulsionado en estos días? Bueno, lo último que pasó fue la ruptura del movimiento Evita con el Frente para la Victoria, que no se termina todavía por saber qué es el Frente para la Victoria, qué es el kirchnerismo, qué es el peronismo. Es una situación muy compleja. Bueno, también hace pocos días el intendente de Merlo se mostró con un referente del masismo. ¿Cómo está el peronismo en este momento y cuál es su visión acerca de Asia? ¿A dónde tiene que ir el peronismo? Yo creo que el peronismo hoy lo que está haciendo es algo similar a lo que ocurrió en el 83, está hablando, estamos todos hablando. Y que se haya juntado Menéndez con Galmarini el otro día es parte de todo lo que viene ocurriendo, es como Levita también que está dialogando. Se está reacomodando el peronismo después de una derrota fuerte para nosotros porque haber perdido muchos municipios, la provincia de Buenos Aires y la nación, genera, cuando uno mira a nosotros que somos bastante verticalistas, miras para arriba y no encontramos esa verticalidad. Claro, eso justamente le pregunté a varios intendentes y legisladores. Hoy por hoy, ¿cuál es la figura que se puede llegar a posicionar como el referente del peronismo que aglutine la unidad? Digamos que el peronismo siempre busca la unidad. ¿Quién es? No, yo entiendo que hay hombres en el peronismo que hacia el futuro son los que nos van a volver al poder, ¿no? Y creo que uno de ellos puede ser Florencio Randazzo, puede ser Sergio Massa también, puede ser... Hay muchachos que tienen un buen perfil en el interior del país, gobernadores, ¿no? Sí. Juan Manuel se está instalando. Digo, de todas maneras, primero hay una elección provincial y todavía Florencio no se ha expedido si va a querer o no va a querer ser candidato. Sí, sí. No falta, digamos. Por lo pronto, lo que sin duda tenemos que hacer es generar una opción que sea mejor que lo que está ofreciendo el PRO. Claro, claro. No vamos a encontrar futuro si nuestra mirada queda anclada en el pasado. Yo estoy convencido que nosotros podemos encontrar futuro si ponemos una mirada en el futuro y entendemos los problemas de la gente. Claro. Y en ese futuro también, digamos, hay lugar, porque Ferraresi me decía que Cristina es la líder de la oposición. ¿Hay lugar, digamos, para Cristina dentro de este peronismo PJ que se está rearmando? Es que, vuelvo a decirte, yo creo que hay que mirar para adelante y, bueno, hay compañeros que están convencidos de eso. Yo aspiro a algo nuevo, aspiro a renovar las energías, ¿no? Bueno, me parece que intentar imponerle o proponerle a la gente algo que hace pocos meses ya la gente nos dijo, bueno, nos puso un punto. Yo quisiera, aparte, que primero se aclare todo, que la justicia actúe rápido en todas estas causas que están dando vueltas y después ver bien cómo salimos para adelante. Claro. Cómo el peronismo se une, debate y sale ese de nada. Claro, claro. Si Cristina quiere ser candidato o no, veremos, pero me parece que no es de este tiempo. Claro, sí, sí, se entendió. Y a nivel provincial, netamente hablando de lo que es la gestión ya de María Eugenia Vidal, seis meses y un poco más, digamos, de gestión. ¿Cuál es el análisis que a nivel personal haces vos en cuanto a las políticas que se están llevando adelante o las políticas que no se están llevando adelante? Según la postura también hay quienes dicen que hay y ahí dicen que no hay. Mirá, sin duda que la gente está viendo a Vidal bien, se mueve con mucha criticadeza en la política. Tendría que analizar un poco cómo son las denuncias de Carrío, porque el jefe de la policía no lo ponemos nosotros en posición. Lo puso María Eugenia y Cristian Ritondo. Y saliendo de ese tema, que sí es un tema pesado, que lo pone arriba de la mesa la diputada fundadora de Cambiemos. Claro, es lo que decimos en la mesa, sí, justamente. Claro, porque lo pone en la mesa es ella. Ahora, cuando uno mira al resto de los ministerios y yo te preguntara vos cuáles son los planes de gobierno de alguno de los ministerios, creo que no me podés decir uno. Y esto es lo grave, llevamos ya siete meses de gobierno y no conocemos un plan de gobierno. ¿Cuál es el plan de salud? ¿Cuál es el plan de educación? ¿Cuál es el plan de obras públicas? Hay muchas quejas en cuanto a la campaña de vacunación a cargo del Ministerio de Salud, ¿no? Sí. Hay muchas quejas en los territorios. Vos que sos de Morón seguramente habrás escuchado. Pero Juan, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando fue lo del financiamiento, yo formo parte del bloque peronista que estamos separados con los compañeros de Frente para la Victoria. Cuando fue el debate, nosotros dijimos nosotros vamos a votar el financiamiento si parte de ese dinero se designa a los municipios, sin distinguir color político. Cosa que ocurrió y 10.000 millones de esos fueron a los municipios. Con eso es con las únicas obras que se están haciendo. Si no hubiera existido eso, hoy no había obras en la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo pasa en lo que es educación, las escuelas se van deteriorando, no hay cambios. Yo no veo que haya cambios importantes. Y me preocupa que la gente pueda sentirlo eso, ¿no? Claro. La gente ve que todo va en su bolsillo. Hoy el dinero en el bolsillo de cualquier persona en la República Argentina vale el 40% menos que a diciembre del año pasado. Sí, sí, sí. Por lo menos el 40%. Estas facturas que han venido son demoledoras en el salario y en el presupuesto de cualquier familia argentina. Estamos hablando de facturas de luz y de gas que yo no sé, por ahí un primer mes lo pueden pagar con los ahorros y el segundo mes va a ser un problema realmente grave. No llegó el segundo semestre como decían, ¿no? Llegó distinto. Y el segundo semestre empieza más difícil de lo que empezaron en el primero. Lo dicen, Prat-Gay dijo, porque dicen cosas a veces con ciertos espartajos, Prat-Gay, el trabajo sucio ya terminó. O sea que han hecho un trabajo sucio, no lo digo yo, Alejandro Rampi, lo dijo Prat-Gay. Sí, sí, sí. Taranguren dijo que iban aprendiendo en la marcha. Laura Alonso les enseña cómo tomar decisiones incorrectas derivando la firma y por televisión, en la televisión pública. Sí, cosa muy llamativa por ponerle algo suave, ¿no? Es novedoso, sin duda. Es novedoso que la instrucción sea por televisión. Son las personas con las que nos apuntan con el dedo, ¿no? Sí, sí. Realmente, bueno, pero es un proceso. La gente nos votó hace poco tiempo, sin duda que la ilusión la deben seguir manteniendo firme. Y bueno, nada, después hay que... nosotros tenemos que acompañar para que esta gente pueda terminar sus cuatro años de gobierno y generar una opción superadora que contenga aquellas necesidades que tiene el bonaerense. Bien, perfecto. Bueno, senador, será hasta una próxima oportunidad. Gracias por habernos atendido. Gracias, Juan. Fue un gusto hablar con vos. Buenas tardes para la mesa. Igualmente, gracias. Un saludo. Ahí estuvo en comunicación con Superlógico el senador bonaerense del bloque peronista Alejandro Undar Pichetta. Entrevista. Esta entrevista podés leerla en www.labuelainfo.com o www.todoprovincial.com.ar